La temperatura en este momento en el centro de Tandil, 11 grados. Agradecemos la presencia de Facundo Llano aquí, concejal del Bloque Justicialista. Facundo, bienvenido, un gusto saludarte. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien. Muy bien. Vamos a compartir el desayuno. Mira, una pregunta que por ahí tiene que ver con lo local, pero viene desprendido de lo nacional, ¿no? ¿Qué repercusiones tendrá aquí en nuestra ciudad lo que fue la aprobación del presupuesto en el orden nacional, que a partir de ahí se aprobará casi seguro a nivel provincial y ahí sí nos va a tocar de cerca? Sí, bueno, repercusiones directas va a tener el presupuesto nacional. Estamos en aspectos, digamos, vinculados al Estado y a la cotidianidad de cada uno de los argentinos que vamos a tener que transitar el 2019 conforme la decisión política económica del gobierno que está gestionando el país. Digamos, es un presupuesto nacional que está condicionado a la pauta del dólar respecto a los servicios, lo que implica trasladar el aumento de las tarifas en la sociedad con un fuerte endeudamiento que venimos arrastrándolo desde hace un par de años y con unas pautas económicas que retraen la economía, retraen el consumo y, en consecuencia, imposibilitan que la sociedad pueda generar empleo y pueda sostener incluso las fuentes de empleo. Digamos, estamos hablando en todas las escalas de intervención, digamos, empleo formal, empleo no formal, industrias, pymes, y este combo técnico pero político, es una decisión política de transferencia de recursos, por supuesto que en las pautas presupuestarias condiciona a las provincias y estas condicionan a los municipios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, como bien decís, Claudio, van a estar en estos días debatiéndose el presupuesto provincial, ya ha sido elevado por la gobernadora. Ahora, ¿qué pasa? Las provincias tienen que hacer frente a las pautas que les establece Nación, producto de los acuerdos fiscales y los pactos fiscales que han suscripto. La Nación dice que quiere un déficit cero, que no necesariamente el déficit cero implica bondad para la sociedad, digamos, son términos económicos que muchas veces son decisiones políticas equivocadas. Pero bueno, eso es lo que se ha decidido a nivel nacional. Ese déficit cero implica transferencia de obligaciones a las provincias. La provincia de Buenos Aires, en este caso, va a tener cerca de 34.000 millones menos, a diferencia del 2018, en términos numéricos, digamos, en términos de variación real es mucho más, por supuesto. Ese déficit cero que tiene que llegar Nación, que va a soportar provincia, lo van a tener que soportar los municipios en gran medida, en algunas cuestiones muy puntuales. Acá hay preocupación, ayer hablábamos sobre este tema, y hay preocupación por lo que puede llegar a venir. Bueno, hablábamos con el Intendente, con el teléfono. El tema del transporte, los subsidios del transporte, lo que tiene que ver con la tarifa social de la electricidad. Sí, bueno, a ver, la tarifa del transporte y los subsidios son parte de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el presupuesto provincial ya contempla un ejercicio de 885.000 millones de pesos, pero un gasto de 929.000 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que además del endeudamiento que va a tener la provincia, de 68.500 millones de pesos, lo digo porque es impresionante el endeudamiento que va a tener, va a tener déficit. Ese déficit los municipios lo van a tener que soportar en parte. Entonces, no solamente vamos a poder crecer, digamos, a nivel provincial, sino también que vamos a tener que afrontar obligaciones a nivel local sin tener los fondos suficientes. Entonces, déjenme expresar un tema respecto del presupuesto provincial. Tiene un crecimiento del 88% en intereses de la deuda. Vamos a pagar la provincia de Buenos Aires en el año 2019 56.500 millones de pesos de intereses de la deuda. Entonces, ¿qué provincia es viable con esas pautas de condicionamiento respecto de la deuda contraída? Además de tener que afrontar parte del capital. Digamos, yo ayer estaba haciendo la cuenta, los intereses de la deuda, que son 56.000 millones, son 7 veces el presupuesto para industria, 1,8 veces el presupuesto contemplado para desarrollo social y así podemos equipararlo a cualquier área de la provincia. Entonces, es muy difícil, es muy difícil en este contexto lo que le va a tocar específicamente afrontar a cada uno de los municipios. Correcto. Tema que todavía no está definido y es por eso que, bueno, el presupuesto, si bien a nivel municipal ya tendría que haber sido presentado, hay una prórroga, ¿no? Para presentarlo. Por lo tanto, no se sabe cómo podrá llegar a venir en cuanto a tasas el año que viene, ¿no? Bueno, sí, claro. La prórroga la ha elevado el Ejecutivo producto de los acuerdos macrofiscales que tienen los secretarios de gobierno, los intendentes, no tienen una pauta determinada porque todavía está siendo debatido el presupuesto provincial. ¿Y por qué tiene tanta importancia el presupuesto provincial? Por lo que estamos mencionando, digamos, el presupuesto provincial va a contemplar qué va a suceder con los impuestos provinciales, que según mencionan van a aumentar el 38%, pero a su vez, conforme los compromisos fiscales, digamos, de los pactos fiscales que asumió este gobierno de Miguel Lungui, digamos, del mismo signo político que la gobernadora y el presidente, va a haber un techo de aumentos de los impuestos. Entonces, eso también va a condicionar al municipio. Más los fondos específicos, que también son debatidos no solamente por el municipio de Tandil, por todos los municipios. Hay municipios que va a ser mucho más impactante el condicionamiento del transporte, por ejemplo. Por ejemplo, acá el transporte va a tener, hoy veía en el diario, se contempla 144 millones. Hay que ver qué sucede con un fondo compensador que supuestamente va a tener la provincia para distribuir en cada uno de los municipios. ¿Qué ocurre? El fondo compensador es infinitamente inferior que lo que la provincia pierde. Entonces, hay que ver qué ocurre con esas compensaciones, a dónde van a parar. Seguimos charlando después de la pausa. Otras preguntas que tienen que ver justamente, por ejemplo, el famoso tema de la factura limpia, de electricidad, y cómo va a impactar eso también en lo que va a ser el presupuesto municipal 2019. Porque la factura de luz, a partir del año próximo, debería venir sólo con la tarifa de luz, sin otras tasas municipales como vienen hasta ahora. Así que, bueno, ver con Facundo, que es un estudioso también de este tema, cómo repercutiría. El FAS, por ejemplo. Por ejemplo, el famoso FAS, la 2505, no sé qué va a pasar. Bueno, ahora vamos a... Conversando con el concejal justicialista Facundo Llano, y bueno, el tema que había quedado pendiente está relacionado con lo que es la factura limpia, que decía Claudio, factura limpia de la usina, es decir, sin incluir otros impuestos. Bueno, en este caso el FAS, la ordenanza 2505. Bueno, básicamente, ¿cuál es la postura en torno a esta resolución? Sí, recordemos que hubo una resolución de los EVA en el transcurso de este año, en la que determinaba efectivamente la factura limpia. Digamos, yo creo que es importante establecer criterios tributarios. Digamos, yo creo que no puede haber imposición de tributos que no guardan relación con el servicio que se presta. Digamos, me parece que es la naturaleza del servicio, no puede, digamos, y más en el caso del al uso del gas, que son servicios imprescindibles, que no queda otra que pagarlos, no podemos aprovechar esa oportunidad para cobrarle al vecino otros tributos. Me parece que el criterio está bien utilizado. Lo que ocurre es, en función de lo que venimos mencionando recién, digamos, qué va a suceder con la escasez de recursos, porque esa resolución es de aplicación obligatoria a partir de enero, luego de la suspensión que determinó la gobernadora, producto de la inoportunidad en la que se determinó, digamos, con un ejercicio fiscal en funcionamiento, con las cuentas municipales que contemplaban esos recursos, con una posición política que fue de atemperar, digamos, los efectos. Recuerden que la resolución se dictó luego de un aumento importante de los servicios y salió la gobernación a decir, bueno, en lo que a mí respecta voy a sacar los tributos, cuando en realidad era el 11% del 13% que después terminó siendo el 6%. ¿Qué ocurre? El porcentaje que va a perder Tandil si retira esos tributos de la factura como tiene su obligación, hay que ver cómo los va a recuperar, porque el alumbrado público lo tiene que pagar. Digamos, en este caso no es que le esté cuidando el bolsillo al intendente, le estoy cuidando el bolsillo a los servicios que Tandil presta. Digamos, y en este caso es importante que todas las fuerzas políticas entendamos los riesgos que eso implica para el vecino de Tandil que no va a poder soportar la carga tributaria de todo lo que Tandil va a perder para el 2019. No va a haber forma que el municipio de Tandil traslade los fondos que va a perder producto de nación y de provincia al propio tandilense con sus propios tributos. Venimos de una recaudación de coparticipación y local en 50 y 50. Hay que ver qué va a suceder. Recordemos, ya perdimos el Fondo Sojero, el Fondo Federal Solidario, hemos llamado Fondo Sojero. Había sido un invento también de los últimos tiempos, convengamos, antes no estaba y se... Efectivamente, efectivamente, pero eran recursos contemplados a nivel local y que eran utilizados. Se habían acostumbrado a eso, a un profesorio para siempre. Le damos la denominación que quieran, pero una vez que son recibidos, son ejecutados o al menos, digamos, hemos tenido ciertas discusiones respecto del nivel de ejecución de los fondos afectados, pero son fondos que Tandil va a tener o tenía. Algo que no mencionamos, que también está trasladado de nación a provincia, de provincia a municipios en el presupuesto que se va a debatir en la legislatura. Digamos, que son la tarifa eléctrica social. Correcto. Bueno, ese es un tema muy delicado, porque, bueno, el Intendente decía que eso le costaría 120 millones de pesos al municipio. Al menos ese es el valor inicial, digamos, puede que le cueste más, digamos, el municipio está por debajo del promedio provincial en alcanzados por la tarifa social, debería crecer en ese aspecto, pero suponiendo que sea ese el universo de beneficiarios, el municipio tendría que afrontar esos fondos, porque es un derecho al cual acceden miles de tandilenses, que además está contemplado en leyes nacionales, y es una obligación del Estado y las distribuidoras. Y ahí va también la discusión, por supuesto, que va a haber quedarse con la usina en términos de situaciones como estas, digamos, en las que el municipio va a tener que afrontar muchos gastos que no están, no veo yo la forma que puedan obtenerse a nivel local, con algo que no podemos obviar, que es en el contexto en el que estamos discutiendo una pauta económica para el empleado municipal, en los que están en plena discusión ese salario, que por supuesto con todos sus derechos, porque vienen con una retracción conforme a los niveles inflacionarios, entonces es un contexto delicado. Supuestamente el municipio tendría algún lugar por donde ajustar, por donde achicar, ¿está sobredimensionado en algún aspecto? Mirá, a ver, esto no se hace de un año para el otro. El municipio, si vos me decís mi visión política y técnica económica, yo creo que nosotros hemos perdido mucho tiempo de bonanza económica para consolidar las bases de sustentabilidad social y la matriz que el municipio de Tandil debió afianzar, en la producción, en el trabajo, asistimos al cierre de comercios, de fábricas, y la eficiencia en el ejercicio de los recursos. Acá hemos venido muchas veces a hablar respecto de los fondos afectados, de la subejecución, de cómo se encuentra Tandil, cuando efectivamente cuenta con fondos municipales. Y bueno, son esas las oportunidades que nos tenemos que dar para debatir la actualidad para cuando nos toquen estas situaciones. Está Facundo Llano con nosotros, concejal del Bloque Justicialista. Facundo, brevemente, el Consejo Económico y Social, ¿cómo está trabajando? ¿Cuál es la realidad hoy de ese organismo? Mirá, el Consejo Económico y Social fue votado por unanimidad en la anteúltima sesión. El Ejecutivo asumió el compromiso a través del Jefe de Gabinete de implementarlo. Es un poco el resultado de lo que estamos hablando, digamos, la necesidad de fijar en una mesa a todos los actores involucrados. Pero empezó en la práctica. En la semana me he comunicado con Jefatura de Gabinete, me dijeron que en la semana que viene estaríamos sentándonos para avanzar. Yo estoy esperando ese llamado. De parte nuestra, la mejor predisposición. Lo hemos escrito, se ha votado. Hemos hablado con muchos de los actores que necesariamente tienen que estar involucrados en ese consejo y están esperando el llamado. Así que es una de las políticas que nos tenemos que dar a nivel Estado municipal con la participación de no solamente la responsabilidad política, sino también de todos los estamentos que compone la sociedad civil. En 15 segundos, una respuesta en cuál es la situación del zafarrancho que hicieron nuestros beneméritos concejales y nuestro departamento ejecutivo. Con excepción de uno. Con excepción de uno. Que está aquí presente. En varias calles de la ciudad, allí por la zona de, bueno, La Rea, Ful, Lobería, todo ese zafarrancho, que hoy no hay carteles de nada. Es un tierra de nadie. A ver, ¿qué pasa? Espero que se solucione, que no se generen mayores perjuicios. Veo que hay un avance de obra importante, pero que aún resta terminarla. Pero por lo pronto hay vehículos que circulan en todos los sentidos y nadie hace nada. Y bueno, a ver, es una responsabilidad de quien está desarrollando el control de esa obra, del Ejecutivo, pero además no solamente en la coyuntura, en la transición, digamos, sino también que estamos esperando que poder empezar a discutir esa urbanización, si se quiere, y esa resignificación de la circulación de vehículos, de la movilidad urbana. Yo entiendo que después de lo que sucedió, el Ejecutivo habrá tomado cartas en el asunto y estará haciendo los estudios pertinentes para poder elevar un proyecto de ordenanza como la ciudad lo requiere. Bueno, pero por ahora está en stand-by, en la nada. De parte nuestra, digamos, no tenemos más que hacer, salvo lo que ya hicimos, que no fue poco. Digamos, corresponde al Ejecutivo, el control de la obra, la ejecución de la misma y a su vez la proyección de la movilidad en esa zona que presenta dificultades, pero que tiene la responsabilidad de resolverlo. Gracias Facundo. Gracias a ustedes. Gracias como siempre, cada vez que te invitamos, tener la gentileza de acercarte. El doctor Facundo Llano, concejal del Bloque Justicial.